Para tener un cuerpo saludable y bien ejercitado, no necesitamos buenos propósitos. Necesitamos una zona de entrenamiento. Un espacio para ejercitar mente y cuerpo. Zona de entrenamiento con Ariel Eguizamón. Seguimos en zona de entrenamiento en zona 3. Les repaso rápidamente los teléfonos en cabina. 3192-4200 y 3122-4266. Nuestra línea es telefónica. Voy a saludar y darle la bienvenida a Pablo Robles, quien es nuestro invitado del día de hoy. Con quien estaremos hablando de lo que les platicaba al inicio del programa. De cómo hacer para evitar lesiones, cómo hacer para tratarlas en algún momento si se complica el asunto. Pero fundamentalmente también de triatlón, que es el deporte que en este momento, si no me equivoco Pablo, me sabrás corregir. Muy buenos días. Es el deporte o la modalidad deportiva que te apasiona. Así es. Te voy a pedir nomás que te acerques un poquito al micrófono para que toda la gente te escuche ahora. Así que fuerte y claro. A ver Pablo, es muy importante. Y de hecho lo hemos platicado con distintos invitados en distintas especialidades deportivas o modalidades. Y a veces, quizás por, no sé, por premura, por desconocimiento a la gente se le olvida. Hay una parte fundamental en la preparación de todo atleta antes de cada carrera o antes de cada práctica deportiva. Que es el calentamiento. Sería la parte medular de este asunto para tratar de evitar lesiones ya, digamos, en el momento previo o el inicio de una competencia. Definitivamente, sí. El calentamiento es muy importante al igual que el enfriamiento. El enfriamiento. Que ese todavía se tiene en cuenta menos a veces. Sí, sí, a veces. De hecho, deportistas ya de mucho tiempo, en mi caso particular, a veces cometemos el error por premura de tiempo de no hacer un buen calentamiento. Y al final no hacer estiramiento. Y esto genera lesiones. Sobre todo en deportes en los que hay mucho impacto. Como la carrera. El atletismo tiene mucho impacto sobre articulaciones. Y el no tener un buen calentamiento puede generar lesiones. Que van de lesiones muy leves. Como algún calambre que te puede dar y te puede provocar un micro desgarro. Hasta esguinces o desgarros importantes que te pueden generar mucho tiempo de incapacidad y mucho tiempo de rehabilitación. Digo, siempre lo hemos dicho y hemos platicado independientemente del deporte del que hablemos. Que cualquier deporte puede ser, o la gran mayoría de ellos, por lo menos, se pueden adaptar a distintas condiciones. Una persona que haya tenido en algún momento alguna lesión, no necesariamente tiene que quedar marginada en la práctica de algún deporte. Quizás hace varios o muchos años atrás, esto sí era así. Hoy vemos que la medicina y la medicina deportiva como tal ha crecido y ha progresado tanto. Que ya lesiones que en algún momento eran completamente marginales, hoy ya no. Bueno, ¿qué recomendaciones tú le darías a la gente? Por ejemplo, en el caso particular tú haces triatlón, pero algunas similitudes obviamente tiene con la gente que hace atletismo. Que ha crecido de una manera impresionante. Ustedes llámenle si quieren que ahora muchos corren por moda, por pose, por lo que ustedes me digan. Pero qué bueno que estén haciendo deporte. Qué bueno. Pero ha crecido de manera descomunal. Hay carreras todos los fines de semana. Así es. Todos los fines de semana, perdón. Volten a ver, cada domingo hay alguna carrera, por lo menos aquí en Jalisco. Y seguramente en gran parte del país y probablemente en muchos lugares del mundo sea de la misma manera. ¿Qué recomendaciones les darías a las personas que a lo mejor sí han padecido alguna que otra lesión, pero que no quieren privarse de la posibilidad de continuar haciendo deporte? Bueno, primero, no traslarse empíricamente. Desgraciadamente todos tenemos algo de médico y todos creemos que sabemos cómo curarnos alguna lesión. Entonces lo principal es en el momento que sientan la lesión, toda lesión va a generar dolor. El dolor es precisamente, el dolor es un mecanismo de defensa del organismo para que nosotros no sigamos haciendo el mismo, no continuamos con el mecanismo de la lesión. Si me empieza a doler la rodilla, al estar corriendo, pues debo de pararme, porque si sigo corriendo el dolor se va a intensificar. Entonces al primer síntoma de dolor que no se quite, normalmente si te puede dar un dolor, un calambre a lo mejor, que se te puede quitar dejando de correr, haciendo un estiramiento, que empiece a ser constante, hay que acudir con un especialista. Que desafortunadamente, y tomando en cuenta lo que acabas de decir, es una parte medular de este asunto, porque también así como en algunas ocasiones tenemos la costumbre o la mala costumbre de no hacer las cosas en su tiempo y forma, por ejemplo, el calentamiento, la competencia en sí y el enfriamiento, también hay una costumbre que tú mencionabas recién, por ejemplo, la palabra empírico, hablemos de la práctica, pues mucha gente recurre a las recomendaciones de boca en boca para curar lesiones y eso debe ser una de las peores cosas, uno de los peores vicios que debe existir. Ay, ¿sabes qué? Le dicen uno a un cuate, me comenzó a doler la rodilla. Ay, y el cuate le recomienda, ¿sabes qué? Yo usé esto, me funcionó. Cuando en realidad lo primero que debiera hacer ante la manifestación de cualquier dolor es acudir en primer término al médico y después a lo mejor pudiera completar con alguna otra cuestión práctica que algún similar le hubiera funcionado. Pero en primer término acudir con el especialista. Y aquí va mi siguiente pregunta, desde tu punto de vista, con tu experiencia, es sencillo ya hoy encontrar, hace algunos tiempos, pues obviamente si tenía problemas en los ojos, al oftalmólogo. Si tenía problemas en la boca, al dentista. Si tenía problemas de alergia, al alergólogo. Pero hoy es común encontrar médicos o especialistas en medicina deportiva. Hace algunos años quizás no estaba tan desarrollado o en vías de desarrollo como yo en lo particular, creo que sí sucede en este momento, pero ¿es fácil poder encontrarlos, dar con un especialista en medicina del deporte? Digo, porque habrá personas que quizás no, obviamente uno no pudiera desconfiar de su conocimiento en medicina, pero a lo mejor no son especialistas en el deporte. Fíjate, en la actualidad sí es sencillo encontrar un especialista, tenemos el acceso a la red, el acceso a internet, se puede buscar fácilmente médicos del deporte. Era una especialidad que, no es mi especialidad, yo soy médico, pero no es mi especialidad, sin embargo me gusta mucho. Y hace algunos años efectivamente era una especialidad que no sonaba. Actualmente sí hay mucho campo para el médico del deporte, hay muchas unidades de medicina deportiva aquí en la ciudad, en varios lados, y sobre todo unidades que cuentan, son ya unidades integrales que cuentan con un médico del deporte, un ortopedista especialista en deporte, nutriólogos y fisioterapeutas. Que hay una parte, ahora que mencionas lo de la nutrición, es una parte también importante de este asunto, porque en muchas ocasiones hemos dicho de que gran parte de la preparación de un atleta, no solamente los profesionales, ellos indudablemente, ya tienen mucho más controlado, mucho más regido ese tema, como es el de la alimentación, la de su nutrición. En el caso de los deportistas amateuros es un poquito más difícil de controlar, ¿por qué? Porque nos cuesta cambiar hábitos y ya lo hemos platicado en un montón de ocasiones, comer a las horas que deben ser, las porciones o raciones que se deben realizar, es quizás lo más complicado de todo este asunto. Pero no me dejarás mentir que también es una gran forma de prevención de lesiones, porque tu cuerpo si lo alimentas de manera sana o de manera adecuada, pues es mucho más probable de que puedas evitar lesiones. Definitivamente. La nutrición en el deporte es un capítulo enorme, sobre todo en cuanto a la cuestión de lesiones, pero más que eso en cuanto a la cuestión de rendimiento del deportista. No es lo mismo aplicar nutrición para un levantador de pesas que para un maratonista o un corredor de 100 metros planos. Son totalmente diferentes las dietas de estos deportistas. No es lo mismo en lo mío, por ejemplo, quien hace triatlones, sprints o olímpicos, o quien hace distancias de gran fondo como son un medio Ironman o un Ironman completo. Es totalmente diferente. Y lo vemos, lo he platicado con mi esposa precisamente, lo vemos incluso en la fisionomía del deportista. Tú ves un corredor de 100 metros planos y son personas que pesan arriba de 80 kilos con mucha masa muscular. Ves un corredor de maratón y son personas que te pesan 50, 60 kilos cuando mucho, muy delgados. Entonces ahí es donde radica la importancia de la nutrición. La nutrición, la constitución física, obviamente cambia de acuerdo a la especialidad deportiva y bien lo apunta aquí Pablo, y es notorio. Ustedes verán, por ejemplo, un Usain Bolt, no se lo imaginen corriendo maratones, quizás sería muy difícil para él. Y vemos, por ejemplo, no hace falta irse muy lejos. Si usted va a cualquier medio maratón o maratón de los que hay aquí en la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, verá los corredores africanos que tienen un estado físico envidiable, los músculos quizás tan o más marcados que un Usain Bolt, pero pesan mucho menos o mucho más delgados. Su cuerpo es mucho más estilizado por esa misma razón. Vamos a continuar hablando de este tema, hablaremos un poquito más, profundizaremos acerca, por ejemplo, algunos tips que aquí Pablo le pudiera dar, cómo hacer para evitar algunas lesiones, particularmente las que se puede encontrar la gente que hace o realiza actividades atléticas, ya sea carreras o triatlones, que es el tema con el que estaremos cerrando esta plática, que también es una modalidad que hemos visto que ha crecido muchísimo, no sé si de la mano, pero ahí va peleando algún campito con, por ejemplo, los que hacen atletismo. ¿Por qué? Y lo decíamos hace un programa, hace un par de programas atrás, cuando también platicábamos de triatlón, que mucha gente, cuando ya empieza a sentir que el atletismo les quedó corto, cuando ya empiezan a buscar algo más, dice, ¿sabe qué? Correr me encanta, pero ya no me es suficiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Casi en el, ¿qué te gusta que sea? El 80% de los casos termina en triatlón. Y digo, qué bueno, porque a fin de cuentas, el crecimiento de una modalidad deportiva va empujando también a la otra, y eso siempre va a ser saludable. Los teléfonos en cabina 3192-4200 y 3122-4266. Pausa. La segunda, justo la mitad del programa, justo me voy a la mitad, porque siempre me demoro, así que vamos y regresamos.